Música Eso fue ahí en donde papacito que dos muchachos con arma blanca me querían quitar el motor y me dieron cuatro puñaladas pero no me lo quitaron Como a las nueve y media de la noche Claro que sí, yo lo conozco En un motocito chiquito, un motocito 70 Dos José Álvaro Sosa No hay llamado que yo le haga a las autoridades simplemente que si ellos pueden hacer algo que lo hagan porque imagínate, la delincuencia está fuerte que ahora mismo uno no puede salir en lo de uno No, está bien, no me va a querer ya Si lo conozco pero no me va a querer ya Vamos a dejarle las cosas de tiempo Fuldeto.net